¿Qué tal maniáticos? ¿Cómo están? Hemos llegado al sexto video de la historia de los estadios y en este video les contaré sobre el Estadio Olímpico Universitario, así que acompáñenme en este episodio. El estadio empezó a ser construido en 1950 por el arquitecto Augusto Pérez Palacios en colaboración de Raúl Salinas Moro y Jorge Bravo Jiménez al mando de la construcción. El diseño del inmueble fue realizado con ideas del Estadio de Berlín, Roma y Florencia. Además se tomó en consideración el estadio de la Cornell University de Estados Unidos para que la zona de gradas tuviera una amplitud y confort. Tras ocho meses de construcción el recinto quedó terminado con una capacidad de 70 mil personas, esto con el labor de poco más de 10 mil obreros que trabajaron jornadas de 24 horas para dejar listo el inmueble. Fue inaugurado el 20 de noviembre de 1952 en los segundos Juegos Juveniles Nacionales. Antes de que se diera inicio dicha competición, el presidente de México, Miguel Ángel Valdés y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Garrido Díaz, encabezaron la ceremonia. Dos años después tuvo su primer magno evento, albergó los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Originalmente Panamá iba a ser sede, pero debido a problemas de organización, la Ciudad de México fue elegida como sede sustituta. La ciudad universitaria volvió a estar de fiesta. En 1955 fue la sede principal para los segundos Juegos Panamericanos. El 12 de marzo se realizó la inauguración de la competición ante 100 mil personas de toda América, siendo la mayor asistencia en la historia del olímpico universitario. El desfile inaugural fue muy agotador por el extremo calor que había, fue tan intenso que dos atletas de los Estados Unidos se desmayaron. Después en 1956 albergó el Campeonato Panamericano de Fútbol, su primer torneo internacional de gran magnitud. Para esta competición la selección mexicana obtuvo un gran apoyo, pues en su primer partido se envidió ante Costa Rica con el estadio a su máxima capacidad dejando afuera aproximadamente 40 mil aficionados. La Ciudad de México albergó los Juegos Olímpicos de 1968 y tras haber albergado las competiciones más importantes de Centro y Latinoamérica, el estadio olímpico universitario fue parte fundamental de estos juegos, no solo siendo el nicho de grandes encuentros, sino además fue la sede del desfile de las y los atletas olímpicos en la inauguración. Para esta competición el estadio estaba contemplado para remodelarse y ser más moderno, pero con el tiempo ya no se dio, aunque claro, si se realizaron modificaciones por una mayor comodidad, como ejemplo la pista en la cual fue cubierta con tartán, las torres de iluminación se cambiaron por unas más grandes, el pebetero se cambió y se colocó uno más funcional y por último se creó una rampa en la cabecera sur para las entradas de las delegaciones deportivas. Lo más impactante en el estadio olímpico fue el récord del atleta Bob Beeman, con su salto de longitud de 8.90, superó el récord mundial que no se superaba por 23 años. Otro de los hechos que quedó en la historia fue que Jim Hintz impuso una nueva marca de 9.95 segundos en los 100 metros planos, el asiático Al Orter fue el primer tetracampeón olímpico en la prueba de disco. Un acto de igualdad fue dado en el podio de los 200 metros planos, los estadounidenses Tommy Smith y John Carlos ganaron la medalla de oro y bronce, y como protesta por el racismo que sucedía en esa época, levantaron su puño con un guante negro mientras entonó el himno de los Estados Unidos. Esta actuación lamentablemente provocó que ambos se fueron expulsados de la villa olímpica. Estados Unidos fue líder del medallero con 107 medallas, mientras que los locales solamente obtuvieron 9, 3 de ellas siendo de oro. Para 1986 México fue la sede de la Copa del Mundo por segunda ocasión, y para el campeonato mundial albergó 4 partidos, 3 del grupo A y uno de los octavos de final. Para la edición número 13 del mundial, Argentina se convirtió por segunda ocasión en campeón del mundo de la mano de Maradona, que como todos recordaremos, hizo uno de los goles más famosos, la mano de Dios. El propósito principal de crear este estadio fue para el atletismo y el fútbol americano, por lo que el balompié mexicano quedaba fuera de ciudad universitaria, hasta que América, Necaxa y Atlante decidieron pasarse al estadio olímpico universitario por las altas rentas que hubo en el estadio olímpico ciudad de los deportes, hoy conocido como estadio azul. El primer juego de fútbol fue el 10 de julio de 1955 en un juego de la América contra el oro, donde ganaron las águilas 2 a 1. Al igual que la América fue el primer equipo en ganar un campeonato local en ciudad universitaria en la temporada 1965-1966. Además de ser sede de los equipos capitalinos, la selección mexicana usó como su estadio local el olímpico universitario para partidos de eliminatorios mundialistas y juegos amistosos hasta la creación del estadio Azteca en 1966. El equipo local en la actualidad es Pumas, quien ha jugado 12 finales en su estadio, 5 de ida y 7 de vuelta. En cuatro ocasiones el cuadro universitario ha levantado a la copa local en su estadio ante Cruz Azul, América, Chivas y Morelia. También se jugaron 10 finales de la Copa México y Copa de Campeones. Los Pumas tuvieron destacadas finales internacionales en su casa. La más importante fue la final de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors. Empataron a uno en los juegos de ida y vuelta y en penales el conjunto argentino ganó 4 a 3. El olímpico universitario es conocido por los diferentes hechos que lo han refrendado y uno de ellos es la tragedia del túnel 29. El domingo 26 de mayo de 1985 se llevó a cabo la final de vuelta entre Pumas y América. Tanto fue la especulación de que el cuadro universitario ganara la temporada 84-85 que el inmueble llegó a la capacidad de 90 mil personas. El túnel 29 fue uno de los accesos en los que muchos aficionados intentaron ingresar a pesar del gran sobrecupo que existía en las gradas. Estos lograron cruzar la primera reja de protección, pero en el segundo, ya muchos queriendo llegar a las gradas, alguien cerró una de las rejas dejando a cientos de personas encerradas, provocando la muerte por asfixia de muchos de ellos. Los informes del hospital lo comentaron que fallecieron 10 personas y cerca de 70 recibieron asistencia médica. En la fachada del inmueble se encuentra el mural de Diego Rivera, denominado como la universidad, la familia mexicana, la paz y la juventud deportista. En este mural se muestra el escudo universitario con el cóndor y un águila en un opal. Bajo las alas Rivera colocó tres figuras que representan a la familia, el padre y la madre entregando la paloma de la paz a su hijo. En los extremos se encuentran dos figuras gigantes que corresponden a unos atletas, hombre y mujer, que concienden la antorcha del fuego olímpico. La imagen simbólica del dios prehispánico Quetzalcóatl complementa la composición de la parte inferior. Diego Rivera tuvo pensado cubrir toda la parte exterior del estadio con diseños parecidos a este, pero la muerte del artista lo impidió. El 28 de junio del 2007, el estadio olímpico universitario fue inscrita por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El estadio ha tenido mucha polémica porque ha sido denominado como uno de los pobres estadios de México por su mala visibilidad o sus incómodos asientos de cemento que tantas quejas han provocado. Así que muchos medios y aficionados no niegan el deseo de ver este histórico recinto remodelado. Para eso se necesita una solicitud de la UNESCO en la que tardaría uno o dos años en tener una respuesta. Así que, ¿a ti te gustaría que se remodelara? Gracias a todos por haber visto un video más de la historia de los estadios. No olviden darle like, suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse de ninguno de los videos. Yo soy Jorge Libuena Hernández Ruiz y nos vemos a la próxima.